Oye, pendeja, volteate. Te van a tomar la foto, pendeja. No me toques, perra. Sorry, la pendeja no te vio. Es una pendeja. Sí te estoy viendo, perra, pero no me gusta que me toques, perra. Si quieres, nos tomamos la foto y ya. No, ya no. La reta de chingada. Sí, pendeja, vete a sentar. ¿Qué hace esta pendeja al lado tuyo? Ni sabe lo que me coge a esta perra. ¿Qué te hizo, mi amor? La perra me hizo el peor desplante que yo había tenido. La toqué amablemente para que le pudieran tomar la foto y me dijo, quítate la chingada, no me toques. Wow, ella es una pendeja y no la pendeja que te haya hecho eso. Sí, mi amor, es una pendeja. ¿Y sabe que la grabaron? ¿Y sabe lo que está haciendo? Es mi fiesta, mi amor. La babosa se puso aquí porque va a ser el centro de la atención de lo que me hizo, mi amor. Es una perra. La senta, mi amor.